¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! Pensé que me iba a caer, pero bueno... ¡Ah, pobrecito! ¡Ay! ¡Ahí está! Ya agarré lo que... ...haya tenido. Yo no sé. ¡Holis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Cómo vas a escapar de un tipo? Parte 2. No, parte 1, perdón. ¡Ah! El pollo ahí. ¿Qué onda con el pollo ese? ¿Para qué necesito tanto esto? Si con... Con... Cosa por cosa... Me alcanza, pero bueno. Eso es lo que tiene la gente. El que estaba ahí, este... Matando al otro, este, se cayó... Yo qué sé. No quiero saber de nada y de nadie. Por el momento. A ver. Esto es un poquito peligroso, pero bueno. Ahora tendré que buscar a el que queda. Ahí está. Ya le vi el tag. Ya le vi el tag. ¡Ah! No tiene nada. El... ...mil de ahí. Pues nada, chicos. Este, nada más quería traerles a esta partida. Y pues, no sé. Espero que les haya gustado. ¿Qué vas a ganar si son nuevos? Ay. Dejes de decirle si les gustan los videos. Ya ha pasado. Mañana les subo el video de Heavy Rain. Y pues... Amigos, este... Ya... Ya nos vemos con más videos y con más series en el canal. Así que nada. Nos vemos. Goodbye.